pero yo voy a ser legal y a mí no me va ¿por qué? son negros y no me gustan repite al contrario hola princesa bonita que linda me mandó por favor la princesa es que ya me... el día que me he hecho y no había pero te lo veo a ti di... hola hola que guapa pero que nunca te he tenido tanta mentira es que soy la camiseta alto o bajo altos allá si las 4 a.m. aquí son las 10 ve como allí es otra hora allí es viernes ¿qué día es allí? es viernes son españolas me llamo Inara o justo mi nombre me mandan un cabrudo me llamo Pia hola Pia no gracias por no mencionar mi nombre de nada se ve de Toronto la... Toronto 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 ¿qué es la gente? joder chicos hacen no preguntas a ellos hacer algo que el directo se ha entretenido ¿sabes? nosotras respondemos todos allá el sábado aquí ¿ves? no ¿ves como allí es un día menos? te lo he dicho porque no me he dicho vale pero deja de escribir mayúscula parece que me está gritando buenas hola enamoran a los... ¿os gusta nuestra uña? mi vieja mi vieja ¿sabes? y lo pone una tía como que mi vieja es mi número de whatsapp que nos ha dado el número por favor dame una oportunidad yo no voy a poner más números lo mejor es una argentina joven como se llama la del bigote hay nada párdeo va a salir del sábado salud del team del team que por favor no cosas españolas toca a mi amiga con un dedo cinco segundos que es mi amiga ahora soy de Colombia ¿qué opinas del... de qué es el tema de la noche ojalá fuera de las nueve de la noche hola meninas opinen de lo ecuatoriano no conozco ¿de qué país son? España ¿de dónde eres? ¿otra vez? de España Marco soy el creador de la... eso todo ¿y tú cabrón? su puta madre no le gustan los... que no con... no no me gustan los problemas realmente a mí sí a mí nada más que me gusta una persona soy del... soy de Marte otra vez que no podía ser preguntado por todo Sudamérica opinando de los venezolanos y ya se pasa ahí la verdad eres hermosa morena desde Colombia acaba de llegar un regalo gracias a Isaac Argentina 23 y vamos a salir a la hora de todo el mundo a la hora de todo el mundo a la hora de España la última la última la última la última el Iván otra vez yo quiero dormir y no puedo normal eso no ha dicho que soy Iván pero vamos a ver la de Gris guapísima a mí no yo soy de responder pregunta no de Spiro oye amiga qué opinas de Nikas por favor dime la verdad podemos ser amigos y vos a casa si yes of course pero el anillo que lo tengo dentro no sé que se me caiga saludos desde Honduras chiquillos desde toda la semana la semana que viene vamos a Honduras en la que viene a Venezuela no a Venezuela no me gusta la de negro hola hermoso un saludo de Perú chiquillos toda hoy la de negro de donde también de Sevilla pero no de por esa zona ese es el que vive a lo mío pasa yo por donde se conoce de donde soy hola bonita cómo estás bien qué pena quiero decirles que soy la prueba viva de que Dios existe y con ustedes logro la perfección vengan a Ecuador también bien vengamos ahí ya que tenemos hombre ya ya que tenemos ya que tenemos viajes montados buenas noches hola las amo a las dos las amo a las dos hola buenas noches saludos desde Panamá me llamo Michelle hola Michelle párense yo no estoy casado que sí estoy casada Barcelona Barcelona Madrid de equipo de fútbol Madrid de Madrid no me gusta saludos desde Barcelona hola buenas noches saludos desde Panamá buenas noches Michelle yo en España me voy a vivir allá lo mejor pero vete vete para el norte que es más chulo María Colina presidente que opinas de ustedes de lo de Venezuela venga malas de algo yo yo que no somos las mujeres otra vez Michelle te saludo allá tres veces sé qué más quieres desde mi y ya te lo juro es que con tu derecho pude hacer la canción de la cosa de la pero no somos telosos qué guapas dios mío buena causa chicas dime podemos que si best friends si no sabe inglés pues ya no podemos amigos porque yo me comunico en inglés si te escribo por internet no cantas o bailas yo canto y ya bailas que somos un dúo hi from summer Philippines mañana que vais así bueno venga contadnos vuestra vida cabicen a hoy habla de algo uy yo de las dos me vuelvo un cualquero sería su perro sometida a un mes y aquí la artista es que de verdad que os han de comer vuestros padres de donde son de España de que parte de España son 20 días atrás estuve en Tenerife ah que chulo yo quiero ir yo tampoco de Tenerife hola quesadillas hola hola gracias por el adagón no quiere ser mi amiga mira bruce me deja hola amor es que la gente tiene confianza de que parte de España son de Sevilla pero de un pueblo perdido de la mano de Dios hola aquí está su edad otra vez chequearle en otro idioma están súper súper saliendo desde Colombia eso ahora lo puedo ay verdad cuántos años tiene 19 y 18 19 y 18 18 te amo Massimiliano ahora te amo Massimiliano me te va a acostarte tú ¿no niño? hola princesa la salud es de aquí desde Venezuela ¿tú qué piensas de lo que se pasa con tu madre? ¿tú con quién vas? me podéis responder a ver que avise nada me gusta la morena saludos a la don Karen yo soy rubia ahora no te da cuenta que las morenas son dos pero bueno son de España más o menos es que mi padre realmente es tailandés hola hermosa hola otra Inara por Dios ¿cuántas? ay llevo tres Inara te llamas casi para que ya te puedo seguir sí claro sí verdad buenas noches linda se te ve muy linda cuando te muerdes las uñas I love you both os reto ok venga a mí por favor pero que a mí no me haga tampoco hacer cosas raras echaos un piri en el diretor en el plan sí pero en el diretor me gusta la mayor y os mando regalos ese tatuaje se ve bien gordita tiene una boca en la nariz no es me gusta la mayor dice el viejo o sea mayor tú sabes de qué pueblo sois de uno que no lo deja con usted nada más que íbamos ella y yo nada más nada más quedó casa que se despierta a esta hora es que queremos conseguir el reto de 24 horas se ven en casa a las dos pero me gustan a la bomba y que a Inara o las dos se llaman igual yo soy Inara ella es Elena yo soy Elena te imaginas con Inara ya me muero alguna vez no he ido a Cauca a Colombia qué música le gusta al flamenco cada una por qué yo qué obsesión Romeo Santo reggaetón pero de fileta Karol G yo lo mejor en el coche Maka te han dicho 25 qué nota qué nota qué nota de qué me cayeron muy bien A Inara falta tu pito qué pesado con el pito yo no fumo me gusta Elena saca la lengua es un bien buena chica chao cuídense gracias igualmente si no hubiera llevado la metad de le he reto le he reto me hubiera puesto la juguera de amigo que me cae bien como como si no hubiera tener la camiseta pero es que yo creo que no se hubiera con esta vez de esto en verdad ya entonces la camiseta es lo que ha hecho que sabe le he reto a bailar con la preciosa hola señorita a dormir eso vamos a hacer que puede que yo sea tú de dónde eres Jesús de qué parte porque a lo mejor nuestro que no es un pueblo está entre dos pueblos ahí en mitad del campo hemos hecho dos casas pero nosotras no nuestro padre ahí junto gracias hola soy de la sesión de la potencia de la puerta que frío así yo y dos hermana no te caigas la botana mañana a que te montes quinto colega yo no yo y dos hermanas bueno montes quinto quien eres ¿quién eres? ¿golta? ¿qué desmobrido mamá me lo daste saludos de Venezuela hola hola que estáis en Chivina no sí gordita por favor que me da miedo que la gente sepa donde estamos gordita hija que es que tú sabes que me está metido un asesino en serie ah pero no te caiga no lo sabes mal lo intentaré que es difícil ¿sabes? no es name que dice me encanta la sento español gracias igual que yo ves gordita es que no me gusta que la gente sepa donde estamos que mentira tú te vas a crear este tío casualidades de la vida que esté en todos lados y va una pregunta que estamos en Chivina por la cara porque es que no le hemos dicho ni dónde estamos fisa cagona actual estudio que hace a que se dedica con parte de platicar mañana nos vamos para Sevilla ya otra vez hello para el pueblo para el pueblo Chivina nada nada no trajes ¿qué pasa? que no es por ti o que es por todos directos en la noche algo me dice que tu amiga tiene que me viene como te llamas bueno bueno chivina 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 chivina